Chiriyaku, por varias décadas, ha sido conocido como el Barrio de la Carne, debido a que en el sector funcionó por más de 50 años el camal metropolitano. Cientos de comerciantes de toda la ciudad acudían a este centro de comercio para adquirir carnes de calidad a un precio más cómodo. Todos los comerciantes, los faenadores, fueron asentándose en el sector y fueron haciendo vida aquí en el barrio. El comercio es bastante importante, hay bastantes negocios de diversas actividades. Aquí en el sector Las Cinco Esquinas vendemos menudo papitas con cuero, librillo, patita de chancho y el exquisito de aguarloque. Desde su origen, este barrio se ha caracterizado por el comercio, que es la principal actividad económica del sector. Muestra de ello es el mercado Chiriyaku, uno de los más grandes de la ciudad. Tenemos más de 60 años de servicio, a la cual nosotros tenemos jugos frescos, tenemos platos típicos como el menudo, la mochila, tenemos mote con chicharón, tenemos herbicornado, tenemos una gran variedad de comida. Uno, dos y tres de noviembre, nosotros siempre damos la colada morada a todos nuestros clientes, completamente gratis. Esta colada morada. Esta colada morada. Muchas gracias, mis señores. Aquí estamos para atenderles a nuestras caseritas, como les decimos a nuestros clientes, les atendemos con amor, con cariño y sobre todo con respeto y mucha consideración. Con el esfuerzo de nuestra gente trabajadora, Quito Renace.